Bien, creo que pudimos avasallar con un resultado abultable, el equipo se comportó a la altura a pesar de iniciar con el marcador en contra, entraron todas las jugadas que generamos prácticamente, eso nos deja contentos, pero también nos deja un saldo que también recibimos goles en contra, tenemos la semana para corregir el partido en Cusco y en el de Copa también en mitad de semana, y bueno, creo que son dos partidos muy difíciles, el Cienciano viene de ganar 10 visitas si no me equivoco y tienen un buen plantel, juegan con la altura que es a favor, pero tenemos plantel nosotros, tenemos los compañeros que venimos ya jugando con rodaje y los que están esperando también su oportunidad, así que va a ser lindos dos partidos, jugar de visita, el viaje, el trajín y todo, pero estamos preparados ya, nuestro segundo año consecutivo que venimos jugando este tipo de partidos, así que creo que vamos a sacarlo adelante. ¡Fuerza Cristal!